Hola amigos de M3, les traigo unas invitaciones muy importantes para este fin de semana Nos encontramos con Javier Pardo, director de Sonido Sobre Héroeas Javier, bienvenido a M3, cuéntanos la programación para este fin de semana Bueno, un evento fabuloso, saludo a todos los televidentes Lleno de mucha adrenalina, mucha energía Hoy viernes es el día del rock and roll, todas las mejores bandas de rock van a estar esta noche acá Para el día de mañana ya empieza el festival urbano, donde están los mejores artistas de música urbana Tres pesos, Mortal Kombat, va a estar también Raycon, cerrando mañana Mañana también es el festival de electrónica en el otro escenario Vamos a tener toda la parte de motociclismo extremo, freestyle, stone, las bicicletas Team BMX Colombia El domingo vamos a tener un cierre extraordinario con todos los artistas Vamos a tener Natalia París, vamos a tener las chicas Águila Vamos a tener también a J Balvin, Maluma de Puerto Rico, Nicky Jan, de Panamá Latin Fresh, bueno y hay muchísimos artistas más, la verdad en este momento no me acuerdo Listo, cuéntanos los horarios de los eventos Bueno, el día de hoy cierro a las 11 de la noche, hoy viernes de las 4 a las 11 de la noche Mañana desde las 11 de la mañana, sábado a 11 de la mañana y domingo 11 de la mañana Hasta las 11 de la noche, los dos días Ah, ok, y el precio de la boletería, ¿cuál es? Boleta general 20 mil pesos y boleta Tatán, cuéntanos, ¿qué días y a qué hora se presentan? Nos vamos a estar presentando, hoy viernes es un pequeño calentamiento Mañana vamos a estar a las más o menos 4 de la tarde, 5 Y el domingo va a estar todo el equipo Terpel, Celerity Rockstyle dando un gran show Creo que van a ser 3 presentaciones diarias, una a las 2, otra a las 4 y otra a las 6 Ah, ok, ¿y por qué no nos regalas una invitación para que toda la gente acuda a Sonido Sobre Ruedas a ver tu show? Bueno, vengan, el freestyle va a estar completo, repito, el equipo Terpel, Celerity Rockstyle va a estar pegando Y sacándola al estadio como siempre, así que vengan, nos apoyen que esto va a estar de locos, gracias